Pues que tal mis amigas y amigos de youtube Estas en Fat Videos Y te voy a presentar otra capsula mis amigas y amigas Mira de hecho Aquí es un bistec Un bistec de res picadito Vas a la carniceria Los ingredientes te los voy a mencionar Y algunos te los voy a presentar físicamente De hecho vas a la carniceria Y pides bistec de res Suavecito Ese El bistec que le das A los bebés para sacarle el juguito Muy suavecito verdad Que te lo pique y hace un kilo Medio kilo Entonces lo que vamos a hacer Aquí ya tengo mi cebolla Mi cebolla previamente Picada en rodajas El aceite y mi Guisado ya sazonado Mis amigas de youtube Entonces lo que vamos a hacer Que con el aceite y la cebolla la vas a citronar Después de que las citrones Le pones papitas Papitas ya zancochadas De hecho aquí te enseño la papita Mira Tiene papita ya zancochada Es el aceite Las cebollas en rodajas Las papitas zancochadas Y al último le pones el bistec Después de que el bistec empiece a sacar su jugo Le incorporas lo que es el guisado de jitomate Y lo vas a dejar Como De 15 a 20 minutos La cuestión es que tú lo estés meneando Para que no se te pegue Ok Y ya De hecho Eso es lo que es El bistec fuerte Suavecito Muy suavecito Para que te quede bien En tu ollita Porque como no lo vamos a hacer En la olla express Necesitas estar previamente suavecito Verdad Es bistec de res Entonces este guiso es bistec de res picadito En guisado de jitomate Con cebollita y papita Bueno acuérdate que estuviste en Fat Videos Aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi Quítate el estrés y feliz Y acuérdate que la sonrisa Es la terapia del ser humano Y bueno amiga y amigo De Youtube No te estreses No te estreses Sé feliz Y es lo que te decía tu amiga De Fabi De Fat Videos Nos vemos hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Bye